El rol de Katia es muy único. Es único debido a su complejidad. Es único debido a sus demandas vocales. Se trae muy mucho a través de la parte superior y superior de la voz en periodos musicales muy cortos. El principal color que tiene Tijon es el de estar supeditado a su madre. El de la impotencia de las preguntas y las proposiciones que querría Katia para Tijon y Tijon no puede porque está su madre detrás. El de la impotencia de Tijon es el de la impotencia de Tijon. El de la impotencia de Tijon es el de la impotencia de Tijon. Y permite al público no solo escuchar, sino que realmente mirar a los personajes psicológicamente. Y creo que es donde esta pieza es muy potente. Ver la historia, porque es una historia y todo refleja exactamente lo que está contando. Tienes que venir al liceo para ver y escuchar esta obra de Janacek, que se llama Katia Kavanova. Es una cosa meravillosa. ¡Gracias!